Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, dijo el viernes que los dos israelíes asesinados en el centro comercial Plaza Arts, ubicado al sur de Ciudad de México, tenían disputas con una organización criminal mexicana. La procuradora de la capital, Ernestina Godoy Ramos, dijo por su parte que la anterior versión era verdadera, pero se negó a dar el nombre de la supuesta organización que estuvo detrás del doble homicidio perpetrado el miércoles 24 de julio. Según informes de la Procuraduría General de Justicia y de la Fiscalía General de la República, ambos citados por el Universal, existió un nexo entre los israelíes asesinados Alon Azulay y Benjamín Yeshurun Suchi y el cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con los expedientes, ambos tenían empresas en Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México, que aparentemente utilizaban como fachadas de operaciones fraudulentas, presuntamente lavaban dinero para la organización de Nemesio o Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Sin embargo, según la policía, los israelíes intentaron robar o estafar a la agrupación criminal. Los mensajes encontrados en sus celulares detallaron que fueron miembros del cártel Jalisco Nueva Generación quienes concretaron una cita con Alon Azulay y Benjamín Yeshurun. Supuestamente, al principio ambos se negaron, pero cuando el punto de reunión acordado se estableció en un sitio público, los dos accedieron pensando que estarían a salvo. Los videos del ataque mostraron la planificación de los homicidas. Unos se encargaron de distraer al personal de seguridad, mientras el resto se encaminó al restaurante donde comían las víctimas. Tras el tiroteo, solo la mujer fue detenida. Fue identificada como Esperanza Gutiérrez y las autoridades la perfilan como líder del grupo de sicarios. Ella sabía que contaría con la distracción afuera de la plaza, sabía cómo llegar al restaurante y sabía cómo acercarse a tan solo unos pasos de sus víctimas. Sin embargo, admitió desconocer el motivo del crimen y la identidad de los israelíes. En su declaración, la mujer señaló que su ocupación era ser gatillera, pistolera, y que por el asesinato de los dos israelíes le habían pagado 5 mil pesos mexicanos, y que sus acompañantes, las autoridades, han señalado la presencia de al menos otras cuatro personas, que son integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. La policía también identificó la presencia de un mando con importancia jerárquica dentro de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, quien al parecer coordinó todo a la distancia, desde un punto oculto de la plaza. Su rostro quedó grabado en video y se sabe que tras lo ocurrido abandonó la ciudad. Los israelíes Benjamín Yeshurun Zetshu fue identificado como los distintos medios israelíes como un ex convicto. Presuntamente fue detenido a finales de la década de los noventas, tras verse involucrado en el asesinato del hijo de Ezequiel Aslan. Otro presunto delincuente. Supuestamente, Suchi logró escapar de prisión en 2001 con ayuda de un policía corrupto. El más puro estilo de Joaquín El Chapo Guzmán lo era. Junto al criminal Eres Akrispeski, huyó rumbo a América Latina. Los dos israelíes asesinados contaban con visas de trabajo en México que vence en el año 2022. Ninguno estaba armado al momento del ataque en el centro comercial, ni tampoco tenían a su alrededor un operativo de seguridad, respaldándolos que fuese visible.